Solamente pienso en mi argumento Me detengo, luego vuelvo, si me enciendo Yo te hablo cara a cara, no pretendo Yo te hablo por las cosas que observo Yo te hablo de valores que conservo Yo te hablo y que te quiero Yo te hablo de lo que tengo, no de lo que busco Me introduzco lento Un molusco hambriento en mar abierto Mar adentro, se clavan dentro Son las balas que disparan caravana, vengo Como te detengo, así te reviento Te falta demasiado pa' tener este talento El renacimiento, yo te rompo el cuerpo Que me tengo que sentar, pero yo no me canso Porque cada vez que rimo, sabes que lo alcanzo En esto lo hace bien, yo lo saco muy manso Que ni te rapeas, te vas como un ganso En esto viene, jodeme Y yo lo avanzo El rapea rápido Pero yo lo alcanzo Te pinto con el dolor a todos lados Sabes que cuando vengo con Rima Yo me dejo, hago plejado, pruebo de joder conmigo Porque te saco a otro lado Te pinto con esperma permanente Esa cara de mierda es para siempre Soy cornudo consciente Boludo, mierda, ser impaciente ¿Qué te pasa? Rimas cerca Aplaudes como dualde, pero cuando rima No estás cerca No se depriman de su cara terca Es la combinación de frustración y merca Se ponen mal, no sean bobos Dice que me gana, yo no lo escucho Si me gana igual, no me va a cambiar mucho Aunque pierda, esta gente se va a llenar de orgullo Esa es la diferencia entre mi país y el suyo Esto es una paliza, esto es una obra maestra Voy a consagrarme como la nueva leyenda Dice lo mato, mierda Los mejores no lo dicen Los mejores lo demuestran Si los mejores, los mejores pueden El vídeo reacciona a Red Bull y a la God Level Reacciona a mí, a vídeo reacciona a ustedes A ver, hijo de puta, cuánto dinero nos debes Cuánto, 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 cuánto dinero nos debes Pero lo que pasa es que este retrocede ¿Sabéis lo que le jode a este bizco? Que mis reacciones tienen más visitas que su disco Mira cómo te jode con esta rima, con la cantidad Para que veas cómo te mata con esta rima, la veracidad Díselo Así que vengo ya colega Ahora te la contesto en esta entrega ¿Dónde perdí la virginidad, colega? Pues en el 2018 Y en el Madrid Arena Así que píllalo, chaval Porque vengo siempre inútil Te he parado la batalla Así que dime qué haces cuando tu mente se raya Sabes que yo vengo Él sigue al chuti Cada vez que viene con un flow de mente Si quiero yo lo elimino No se da cuenta, mi gente Que tengo un estilo más potente Y sigo mi camino No estoy jugando a tu juego Estoy inventando el mío Que no suena De forma que suena más elemental Este rapero me quiere ganar Y el talento que hace yo lo hago igual Porque este rapper no puede hacerlo Y lo hago en momentos Esto es Argentina, la cuna del doble tiempo Vos no sos un gordo forro Yo necesito un forro gordo para este polvo porno Si yo no, yo maniobro De falta tamaño, bro Me apropo con los combos y redoblo Te rompo compo, rompo el contorno Así me adorno No me apropo, no lo soporto Me reconforto La peor así me abrindo entre los combos Como redondo Yo no redundo Te confundo, tonto Yo sé que yo no soy sabiondo Manos arriba Y entra yo yo Tres, dos, uno Tiempo Tenemos defectos Esto es lo que yo traje Entonces era Perdona Es que me metió demasiado en el personaje Joder No veas chaval Sabes que improviso por ello Ya he dado un lío Que me estás contando Ahora estás arrepentido No es que te haya escuchado Es que te he hecho el vacío Tú me has hecho el vacío Yo suelto rap en párrafo Se muere como Lázaro Van a reventar el tártaro La que te está jodiendo Todo el párfalo Cortaron las raíces Pero sigue vivo el álamo Está viendo los consejos Tres contra uno Claro, tenía que ser parejo Así que dime Cómo te hago, my bro Mira cómo vengo rapeando Al estilo del hip hop Doy un paso, luego otro Ya la gente lo entendió Es que mato a Pepe Grillo Con el paso del robot Soy un hijo de pibola Cuando yo rapeo Soy el que lo electrocuta Ya la gente sabe que esto es rela Apoyo a Venezuela También rapean Mandela La verdad dices que mi padre es un ladrón Se cree el ladrón Que son todos de su condición Hasta luego De su condición Me parece bueno en la improvisación Si vuelves a tocarme de pera Pero por qué eres tan picado de mierda Parguela Te lo explico en el momento y en conjunto ¿Qué me pasa? Que a mi padre no lo metas en estos asuntos ¿Cómo? ¿Lo entiendes, colega? Que a mi padre muy bajo las batallas le quedan Muy cara las batallas te quedan Pues perdón si te has molestado, colega Sabes que rimo tranquilos y vuelvo a la estructura Porque soy bueno cuando me meto a rapeales en esta cultura Y yo sé que contribuyo a la Argentina y a la cultura Me contratan para traer la escoba y levantar la basura Sí, basura Basura Video blog dentro de YouTube con reproducción no es cultura Basura Basura Está gritando el descenso, señora A ver si se apura Y bailo Lloraste contra Tata Lloraste contra Tato Lloraste contra Pepe Lloraste contra Papo Lloraste contra Aquila Lloraste con Quilato No pensaste en apodarte como la bestia del santo Pato todo Pregunte cómo Me llevo al trono Te voy a dejar cao Si la base es un aria Yo soy el tigre falcao ¿Verdad que sí, hermano? Siempre soy fiero Tu madre fue ya en un colchón Yo soy el colchonero ¿Qué es, hermano? ¿Tú qué crees? Tu madre como el campo del Bilbao No es santa, pero mames Madre mía, pedazo de pan rafada Lloraste de un cabrón Colega ya llega la estacada Lo siento, hermano Me estiro dinamita Este pavo vale bueno Pero se queda cojo igual que en la fita Sí, sí, sí Haciendo un trotecito Porque para ganarte lo hago Hasta tomando un tecito A eso le llamas muerte Cuando yo rimo Vine del quinto Y le gané al campeón argentino Al campeón argentino Te salió muy mal Di campeón argentino Y campeón mundial Se cuenta que le falta el respeto Se toma el tecito El nene cheto 3, 2, 1, tiempo Está muy bien La primera que clavaste Lo acepta la gente Dicción Hermano, déjame que ejecute el hardcore Hace una semana fue mi cumpleaños Te voy a decir que es normal que te ejecute Estoy en las nubes Porque mi rap sube sus peldaños Pero tranquilo Que Arcano te despide Hace una semana tu cumple ¿Tienes ya el disco de Justin Bieber? Oh no Que no es extraño Tú sí Con sus fotos te vas a dar un baño Me corto el culo encima tuya A vos te gano no es un cliché Es el cebollita saber faller ¿Qué hace faller? Hijo de puta va a desfallecer Estos tipitos lo saben prender Disfruto del ritmo del hip hop De los buenos talentos que puedo ver No de los bobos que vienen Y abren la boca no saben mover Para mí todos los fe Que ahora mismo se tendrían que joder ¡Campio! El rico grano Es un ferrero rocher ¡Campio! A mí me falta esta mayoría Hermano Yo saco flow y no me importa Ni lo que me falte A ti se falta Humidad Debería y volver a los tiempos de arte Cuando no era necesario Que amor te bajara Para que pudiera venir a batallar al parque ¡Campio! 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 Te digo algo, Guillermo A mí me encanta improvisar Y nunca me las voy a pensar Así que, Guille ¿Me dices una palabra para empezar? ¡No! Tetrodoxina Tetroboxina Pero sabes que vengo siempre chinga Para él la victoria Es como esa palabra chica Porque la ve pero no sabe lo que significa ¡Yeah! Así que vengo en este reto Porque sabes que aquí soy perfecto Vida No se basa en ganar pasta Vida No se basa en ganar pasta Si no fuma, nunca bebe Solamente bebe en pasta ¡Loco! El contexto se redalta Tú bebes la Fanta Yo cerveza de Malta ¡Loco! Soy bomba y sanfismo calarios Dejo huellas más grandes que un dinosaurio ¡Sí! Sabes que vengo ya, chaval Porque la puta va al parte de estructuro Sabes que te gano y que te estoy dando por culo Ya no que eres malta Porque un español te mete un 12-1 ¡Oh! Yo le pongo una denuncia Sabes que habla de cerveza Porque me estoy follando a la rubia ¡Oh! 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 Por eso! Que la rima no se inventa ¿Quieres pegar y tiraz mierda? ¿Así es como nos representan? ¡Ah! Ni se representan Después de hablar de la mierda de presidenta El neto viene a voz, te deja hecho placenta Te parte el culo y encima no inventa ¡Tiempo! Gracias por ver el video.